Y ahí estábamos, había prendido fuego todo Había gente que no robó una servilleta en la vida Y estaba tirando adoquines en casa de jubilado A ver si le quedaba un tarrito con polvo Eran tiempos extraños, viste Estoy comiendo un puré sin sal Para ponerle una galletita de agua No había más sal No cambió mucho mi dieta con el apocalipsis, digo Así que, en ese sentido, me escribe la piba Voy a la casa y me dice ¿Querés mate? Sí, le digo, ¿vos con qué lo tomás con apio y spid? Porque ya cada quien se había hecho ya su mate Viste, como unos decían que boldo y cornalito Era parecido, cada quien tenía su Un amigo me dice Boludo, lechuga y sif de vidrio Te hace verga, pero posta que es el sabor del mate, viste No, 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 me dice, con yerba mate, yerba mate Me muestran un tarrito para un mate ¿De dónde sacaste esto? Le digo, se lo echó a un policía, estaba dormido ahí, lo tenía, no sé, lo agarré Armamos mate, la dedicación que le pusimos Porcentaje de pascalidad en la temperatura, 83 grados Angulación de la bombilla, 42 No sé, parecía que estábamos haciendo metanfetamina Tomo un mate y me subió una alegría entre el... Escuchar el ruidito de nuevo No, nos fuimos a coger, cogimos toda la noche Fue, hicimos una pose que ya estaba arriba Después yo estaba abajo Después yo pasé arriba Fue como, probamos muchas cosas Luego le dejamos el mate ahí, todo lavado Mi hermano después me quería matar Me dice, yo te tengo que matar El último mate Por estar ahí, metiendo el pito en un lado Nos cogimos sin penetración, le digo Ay, no sé qué decís Andate, andate, no te quiero ver Vos si querés te pasás el pito por el rallador Pero si hay mate me llamás Mate yo ¿Qué me noto que te toman la cara? Está bien, pero... Yo no te quiero ver, andate Va a tardar un tiempo esto Qué buen timing para estar enamorado Te juro porque se caía a pedazos todo Y nosotros salíamos y fingíamos un poco Porque digo, nos van a cagar a trompadas No podemos estar tan felices, estaba, viste, la gente No puede saber de qué se ríen ¿No saben que el país está en crisis? Bueno señora, estamos enamorados Está, está, eh, eh Si yo te, que te, si pudiera Si pudiera haber una forma de que vuelva a toda la normalidad Que saquen qué, qué, una pastilla Con las propiedades del mat y del café juntos Y que encima traiga la paz Y un farmacéutico se recontrallene de plata Mientras lo decía, sabía que era una cagada Me escuchó un farmacéutico y sacó la pastilla Una, lo que dije, así Con un eco-friendly Le mandaron ahí Pero tenía un afecto secundario Te daba doble POC Neuros y Rossi Y no importa a nadie Todos tomando pastillas de nuevo Hasta los antifármacos Es como un tafirol Dame mate Y empezaron a tomar pastillas De un día al otro No hubo más escombro Volvió todo a la normalidad Los del mat y café se habían cagado a trompadas Y ella era como, no me pasa nada Amigo, vamos a jugar fútbol Jueves fútbol, eh Pelota La pateamos Y la vuelvo a ver a ella y me dice Tenemos un problema Yo tengo que volver a mi vida anterior ¿Por qué? ¿Vos estás en pareja, casada, vínculo monogámico? ¿Comen gluten? Me mezclaban todos los términos ¿Qué? No, me dice Pero yo tengo tres trabajos Dos facultades Y diecisiete talleres Te puedo ver una vez al año Y ahí junté amor propio No sé de dónde lo junté Pero digo Yo valgo más que eso, ¿sabés? Está bien, me dice ¿Dos veces al año? Valgo más o menos eso, está bien Bueno Y nos íbamos a ver en cinco meses Nos veíamos treinta y cinco minutos Volvió toda la normalidad La gente a la productividad full Yo a mi angustia existencial Viste como No tomé la pastilla Mordí a un taxista Pensé, claro Ladito de la pastilla era diferente El taxista tenía ayahuasca en la piel No entendía nada Me sentía como el orto Dije Qué buen momento para hacer un balance de toda mi vida, ¿no? Cuca me miraba Yo le hablaba Y en un momento me dice Bueno Acordate que Nietzsche Aparte de tener una hermana recontra jodida Dijo No confíes en ningún pensamiento que tenés bajo paredes encerrado Me toca en la puerta Entra un mate gigante ¿Ves ese mate? Es una alucinación tuya nomás No existe No está ahí Epa, epa Aguantá, loco Vos sos una rata que habla y yo no te digo nada Tengo mil cosas para hacer, no quiero hacer nada Capaz morder un Uber, pero hasta ahí nomás ¿Sabés lo que necesitas vos? Movimiento, hermano Movimiento No, 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 no No es nada Y fíjate lo que pasa El movimiento Es vida Tomá Sí, pero el movimiento de afuera Te distrae del movimiento de adentro Te recagué, moro Sí Pero Tenés los dientes todos chuecos Tomá Sabés por qué no te querés quedar quieto, ¿no? ¿Sabés a qué le tenés miedo vos? Me tocó la puerta dentro de la muerte Buenas Uy, mi lord, disculpá Te maté la planta Oh, estamos todos Falta espineta vendiendo almendra Tranque, Wallray No, no, no vine a buscarte a vos Te aviso porque te miraste encima No sé qué historia No, esto de antes No se quiso parar para ir al baño No, no Está re en una Che, capo, abrimos la ventana Porque está todo medio humo Miralo, miralo bien ¿Lo ves? Decilo, decilo Esto que está pasando No me puede destruir Ella tiene Tratado de decir lo que me dijo Cuca Pero Me salió más un piso encima La muerte empezó a romper la pared A ver si corrí un poco de aire Se muere demasiado Por suerte el mate salgó todo Dijo las palabras justas ¿Eh? ¿Quieres chapar o no? Tranqui, digo Lo importante es que no te vea desesperado Acto seguido le salté encima Empezamos a chuparnos todo Estuvo bárbaro Llegamos como al pico máximo de estas Y viste y cuando escucho Me levanto Todo lo descombro de nuevo Tengo un casco virtual en la mano La gente toda tirada por todos lados Con piso y caca Todos tirados ahí ¿Qué pasó? Viene un tipo caminando ¿Sabés qué pasó? Que desde que tomaron la pastilla Están en una alucinación Simultánea Simulada Si Chupala ¿Eh? ¿Quiénes son ustedes? ¿Sabés quiénes somos? Paraguay ¿Paraguay? Sí, Paraguay Se rió un paraguayo Porque nosotros teníamos yerba El bicho no llegó allá ¿Y quién nos preguntó? Nadie Le hubiéramos dado yerba Convidados Somos paraguayos Nadie piensa nunca en Paraguay Estamos podridos No digas eso ¿Qué sabes de Paraguay? Decime algo Yo sabía que se consiguen Repuestos baratos en la frontera Pero si le digo eso Me cagachipazo Digo ¿Fuiste alguno vez a Paraguay? No ¿Conoces a alguien Que haya ido a Paraguay? Sí Tengo una amiga ¿A dónde fue? A Cabo Polonio Es Uruguay eso Ah No, entonces no sé nada de Paraguay Che Hay un problema ahí Con el depto de turismo Está flojo Che ¿Y qué me van a matar ahora? No Ahora estás acá Todo esto es Paraguay Bienvenido Ah Ah, Pepe está acá Uf Este es bravo No le pudimos dar la pastilla Nosotros No, no Este chabón sabe Ahora capaz no aparece Porque se está haciendo Una barba con caca Pero Este 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 va a llegar lejos Gorgojo Me acordé Eso es lo El del noticiero Qué chiquitito Sí Gorgojo Ah Ah Qué chiquito Qué cogen Ahí Chiquitito Gorgojo Qué palabra difícil Qué difícil Es tener dilexia Chiquitito Chiquitito Gracias.